que tal anime gamers espero que estén súper genial el día de hoy como están chicos espero que estén súper genial y bueno vamos con un poquito de este fantástico el juego de sensei ya awakening que bueno se está poniendo bastante interesante y quiero más que nada sacar este momento aunque es corto sería corto el vídeo de la el evento de hipnos del dios hipnos así que bueno chicos pues vamos a mirar hace falta la voz de pandora aquí te ocurre algo es por esos imprudentes caballeros valentín debería haberlo arrojado a la helada octava prisión porque lo mencionas mi señor los caballeros son obstinados espera eso no es verdad más bien son cortos de miras cuando tenga lugar el gran eclipse esa sucia tierra se convertirá en una utopía y los humanos vivirán para siempre señora pandora se encuentra bien ah no está llorando por el pasado por lo que está pasando todos se murieron a su alrededor y está ahí buenas pandora a dónde vas con el arma del señor con el alma del señor hades esto estaba destinado a suceder pandora pero a cambio tendrás el poder de dominar a todos los espectros y la vida eterna en realidad tu familia y tus amigos no murieron sólo fueron a utopía un lugar de vida eterna antes que tú ahí están felices es cierto es cierto por eso debes proteger el alma del señor hades hasta que llegue el momento adecuado cuando todo el mundo podrá vivir en la utopía creada por él pandora te puedo mostrar utopía en un sueño tus amigos te están esperando allí oh le va a mostrar está interesante este evento chicos esto está bastante genial porque de alguna manera expande más la historia puede que esto sea un sueño pero así es como será utopía pandora y ahora mira quién está ahí de espandora no te mentí todos viven felices en la utopía creada por el señor hades y te están esperando se quitan demasiado rápido las letras me crees ahora pandora cuánto tiempo más te vas a quedar atrapada en ese ridículo sueño icky todo esto es una mentira y no hay ninguna utopía impresionante un ser que no pertenece a este sueño no es de extrañar que la mente de pandora fluctúe tanto pandora no te acuerdas o te forzaste a ti mismo a olvidar en cierto modo compartimos el mismo destino despierta pandora ades no es nuestro hermano ni en sueños ni en realidad todo eso es una mentira bueno apareció saori ahí pero en realidad es icky esto es un sueño todo son fantasmas de un sueño tu familia y amigos murieron 13 años atrás por culpa de esta tal utopía eso es todo una ilusión cuando dejarás de engañarte a ti misma ya está pandora crecida pandora al fin te despertaste así que sabías que se trataba de un sueño y que utopía era una mentira cuando pensabas despertar o quieres seguir soñando porque la verdad duele demasiado pandora está agitada el sueño colapsará si no eliminamos al intruso pandora no sé cómo apareció icky en tu sueño estás jugando con fuego deja que te libre de él bien chicos y vamos a la batalla bien chicos y tenemos al aves joven aquí bien es hora de acabar con él que vas a hacer sella hombre sella divino así que se pone bastante interesante esto chicos ¡queros! ¡greatest toccation! ¡oh! ¡Lin-na-a-a-kot-o! ¡Vamos a Matara! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Desaparece! ¡Son de Andromeda! ¡Ahora de utilizar el poder de los sueños de himnos! ¡Bien! ¡Vamos a utilizar Perdición! ¡Suscríbete al canal! ¡Uhh! Se empieza a poner interesante, chicos. Bien, vamos a ver. Vamos a utilizar condena. Bien, vamos a apresar a Ikki, que es bastante peligroso. ¡Muere, Ikki! Uh, mató a mi Hypnos, pero... Ya está a punto de morir. Ya solo les queda a Ikki y se acabó. Bien, no hemos logrado, chicos. ¿Qué sigue? Los sueños reflejan tu mente. Has flaqueado, Pandora. Ahora tienes dudas respecto al Señor Hades y Utopía. Tu lealtad... Está en duda. Eso espero. Si descubro que estás utilizando trucos, revocaré el poder que tienes sobre los espectros y tu inmortalidad. No hay necesidad de cambiar un sueño que has tenido miles de veces. Te prometo que dentro de ese sueño, dormirás de una forma eterna y serena. Como respuesta, por haber liberado el alma de Thanatos y la mía de la caja. Adelante, entonces. Se pone interesante, chicos. Señora Pandora, ¿cómo te encuentras? Sí lo creo. Ya hemos... Señora Pandora, ¿tú también vienes? Es peligroso allí afuera. Es peligroso allí afuera, dice. Bien, Minos. De Gullfon. Bien, chicos. Me han dado unos fragmentos. Y vamos a hacer... Una de desafío. Y terminamos el video. Vamos a ver con los personajes que tengo ahorita. Bueno, me están cambiando los personajes para utilizar a Hypnos. Así que... Se pone mucho mejor así. De hecho, yo ya tengo a Minos y Radamantis. Y los estoy haciendo cada vez más fuertes para... Poder seguir con la historia, ya que está bastante difícil. Vamos a matar a este Niovededip. Me encanta la voz que le ponen hasta con... Una especie de eco a este Hypnos. No, 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 ni... Bien, vamos a apresar a este Niovededip. ¡Kosmicon Marionette! ¡Estos ceros de rana, así que es... Es fuerte! Nada que ver con el del... ¡Vamos a ponerle condena! ¡Uh! ¡Le baja demasiado! ¡Ah! ¡No se le fue a agarrar! ¡K-KRAE! ¡¡¡¡NANDA OMAEGA!!! ¡¡¡¡ HAS TOÚ UMA NI KATADZUKETE YARROWA! Bien. En el siguiente turno morirás. ¡KONDENAA! ¡O puto! ¡O Ahiite Aro! ¡Kagujima y. ¡Sumayak simatsusite kure! ¡KREIT ESTA CASA! ¡KRAEE! Desaparece Bien Se ve bastante genial chicos La siguiente la voy a hacer un poco lento Para que se vea Con toda la lentitud Bueno, con la velocidad normal A ver, vamos al que sigue Una batalla más Y terminamos con este video Y también pues vamos a tener video de Next Dimension Todavía está en edición Y falta nada más Colocar algunas voces Pero ya estará listo también Para todos ustedes chicos A ver, vamos a ver Pandora Bien, vamos a utilizar Bien, se ve bastante genial No sé por qué no se escucha la música Pero se ve bastante genial Está fuerte ese Ese Shiryu A pesar de que Bien Bien Bien, vamos a utilizar su técnica Bien, es hora de utilizar Condena Y la vamos a utilizar Sobre Shiryu Muere Shiryu Excelente Empieza a atacarlos Y destruirlos poco a poco Esos heros de rana Resultó ser bastante Productivos Vamos a condenarlos Acábalos heros Bien Bien hecho Pandora Cura cero Vamos a condenarlos Vamos a ver Condena Bueno, esto se va a acabar aquí Ahora chicos Es hora de terminar con esto Ah, condena Se acabó Ahí está chicos Bueno, creo que lo hemos logrado Ha sido una batalla Bastante interesante Y bueno Nos han regalado Más fragmentos De sueño Que eso los podemos cambiar Por Un cofre De Bueno, de estas Gemas especiales Para Estas gemas avanzadas Para poder Invocar Y ver A ver que nos pasa A ver si sale algo bueno Vamos a ver chicos Probemos Probemos En aves A ver Vamos a ver Aquí nos dan chicos Esperemos que nos den algo bueno Y bueno Nos han dado Al parecer Oh, nos han dado un camus Interesante Ya tengo uno Pero bueno Nos han dado un camus Quiere decir que se está poniendo Bastante interesante Las invocaciones En este juego Pero bueno chicos y chicas Si te ha gustado el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete Y activa la campanita De las notificaciones Para que cada que estemos Subiendo algún video O algo por el estilo Se te esté notificando Sobre todo esos videos De Next Dimension Que se está poniendo Bastante Bastante interesante Chicos y chicas Así que ya lo saben Comenta Suscríbete Y bueno es parte De lo nuevo Que ha salido Aquí en Anime Gamers Y bueno En este juego De Saint Seiya Awakening Yo no sé Pero los diseños De los personajes De Awakening Se ven bastante Bastante geniales Bastante interesantes Se ven hasta Más bonitos No sé Los personajes Que si hicieran Un remake Estaría muy bueno Que hicieran Tomando la idea De este fantástico juego Pero bueno chicos y chicas Saben que los quiero muchísimo Yo soy Maximus De Gevinis Y nos vemos Hasta el siguiente video Anime Gamers Bye Bye Bye